Concentrada en tu trabajo, concentrada en la que haces bien, porque en la parte administrativa como seguramente también aquí hay en mi historia, de problemas con trámites y nacientes. Entonces, invitamos a todos a Montsergue que se dedique a la actividad de la vida. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Hemos querido hacer las cosas un poco diferentes a lo tradicional. Muchos en la industria nos han tachado de herejes porque hemos traído cosas un poco diferentes. Por ejemplo, nuestro fondo es un fondo de 12 años. Es un fondo muy largo. ¿Y por qué lo hicimos así? Y créanme que mi vida en los últimos 18 meses hubiera sido inmensamente más fácil si hubiéramos hecho el fondo más chico. Más corto porque muchos de los inversionistas con los que vamos están acostumbrados a fondos de 8 años. ¿Por qué de 12? ¿No de 8? Y simplemente porque creemos en la realidad de que las cosas en este país tardan más tiempo. De modo, si es, no nos vamos a cambiar ni tú ni yo, ni las cosas en este país tardan más tiempo. Y los fondos de 8 años están diseñados para condiciones que no existen en este país. Entonces, hemos hecho algunas cosas como esa. Lo de servicios compartidos también es un poco raro. No es gratis, lo de servicios compartidos. La empresa lo paga. Pero si en vez de que tú pagues tu director de finanzas, tu gerente de finanzas y a tus contadores, todos lo hacen. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, cómo hemos llegado a donde estamos, cuáles fueron las motivaciones. Y déjenme darles alguna recomendación. Punto número uno es, si va a invertir un fondo con ustedes, no se les olvide que ellos van a ser sus socios. Es con quien te vas a casar durante muchos años. Por más corto que sea el fondo, te vas a estar casado con él 4, 5, 6 años. Realmente es un matrimonio. Y véanlo así. No es una transacción. Es un matrimonio. Y con todo lo que eso implica. Y hagan un examen de conciencia si realmente se quieren meter a la cama con esta persona o no. Y esa pregunta se la pueden hacer hasta 5 minutos antes de llamar. Y si de repente les entran los nervios, perfectamente se pueden levantar de la mesa. Pero no lo vean como si un evento es una transacción, un adversario. Desde un principio tiene que ser alguien con quien lo puedes ver como tu socio. Y con quien te puede sentar de la misma lado de la mesa. Tiene que haber esa química desde el principio. En donde desde el primer día te sientes que te sientas perdonido y morado de la mesa. No es un tema de negociación de tú contra yo, etc. Desde el primer día ya hay esa química. Eso es bien importante. Y no se les olvide. Igual forma que en un matrimonio muchas veces hubo esa química con la persona, con tu pareja. Tienes que buscar algo similar. Y no es un tema romántico, es un tema de adverso. Porque con esta persona vas a pasar días muy nublados y días soleados. Y los días nublados, si no hay ese nivel de confianza, esos días nublados se van a durar días muy negros que a lo mejor no salen de ellos. Entonces, esa es mi primera recomendación. Sobre ese tenor, en la presentación anterior hubo cualquier cantidad de términos engomantes y les podemos seguir y drag alongs y tag alongs y rather first refusal y putzy, colzy. Y tienen que tener la confianza y el manejador de fondo la paciencia para sentarse con ustedes y poderles explicar esto como si fueran un niño de tres años. Olvídense de los términos engomantes. A fin de cuentas son términos y conceptos sencillos. Entonces, es bien importante que puedan darse ese tiempo y tener la confianza de levantar la mano y decir, a ver, ¿sabes qué no entiendes? Y si se tienen que sentar seis horas a que les expliquen el tránsito, que se sienten seis horas a explicar el tránsito. Y si ese manejador de fondo no está dispuesto a hacerlo, ese manejador de fondo no es para hacerlo. Esto es bien importante. No se espanten por los términos engomantes. Los marcadores de venture capital han convencido al mundo que venture capital es ciencia atómica y que ellos son los únicos científicos atómicos. Entonces, les encanta o nos encanta dar términos engomantes para hacer parecer como que es la mera letra. Pero no se espanten por eso y es importante que los entiendan y que ese manejador de fondo se lo explique. No hagas más. No vayan con su primo y decir, oye, explícame, porque me trajeron a este tal y no entiendo nada. Entonces, siéntense con él, a que él se lo explique. ¿Sí? Y así se van sintiendo cómo hay mucha confianza. Se mencionó que el tema de la evaluación es un tema muy ácido, sin duda. Es un tema muy ácido. ¿Y por qué? Les mencioné sobre los perfiles. El emprendedor, por definición, es optimista. Por definición, todos los emprendedores, si no fueran optimistas, si no pensarían que el día de mañana es mejor que el día de hoy, no serían emprendedores. Por lo tanto, todos los emprendedores piensan que su empresa es Google. Lo cual está perfecto. Y lo piensan así. Pero evidentemente, si yo pago una evaluación de Google, pues ya no estuvo el retorno que yo les pude entregar a mis inversionistas. Porque no se nos olvide que yo soy un profesional que estoy manejando la lana de alguien más. Y tengo una responsabilidad fiduciaria sobre eso. Entonces, algo que se ve muy bien es estar dispuesto a tomar una evaluación contingente. En donde, si las cosas se dan como tú dices, pues te vas a llevar un porcentaje de prensa mucho mayor. Pero si no resulta ser lo que tú dices, entonces tu evaluación, tu porcentaje de prensa con la que vas a acabar es menor. Como dicen los americanos, Put your money, where you must be. Si realmente crees que vas a hacer Google, no tienes que por qué tener problemas, ¿no? Si tienes problemas, tú mandas una señal muy mala. Porque dices, ah, me lo pusiste en papel, pero a la hora de la, de, 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 put your money, what you must be, no estás dispuesto, ¿por qué? Entonces, es muy buena señal de lo que estés dispuesto a hacer. Se mencionó un poco, y todos tendemos a hacer nuestro pitch, como que todos somos los gran camané, y he hecho todas estas cosas, y etcétera, etcétera. A mí, en lo personal, yo prefiero mucho más los emprendedores que han tenido fracasos. Evidentemente que también han demostrado que lo pueden hacer. Pero nosotros aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Y yo prefiero que alguien más ya le haya pagado las lecciones al emprendedor a que se las tengamos que pagar nosotros. Entonces, no, no tengan miedo, de igual forma que, que les mencionaba, que no tengan miedo en decir cuál es el problema, son los esqueletos de la espalda. La transparencia es bien importante, genera mucha confianza. ¿Sí? Generalmente, los manejados de fondo, gente que ya tiene muchas cicatrices en la espalda, no te espantas, digo, ya las has visto. Entonces, estamos aquí para necesitar problemas, porque no se va a la zona sobre el. Y también es bueno, decir, oye, ¿sabes qué? Esta cosa y me fue mal, y este, y eso son las cosas que aprendimos. Entonces, no tengan miedo a los fracasos. El otro tema es, no hay que caer en la trampa de por qué hoy, sino, si mañana va a valer más, no hay que caer en la trampa. no hay que caer en decirles esto. Pero, de veras, bueno, yo también soy emprendedor, ¿sí? Este, y, y es típico, ¿no? oye, oye, pero, pero, ¿sí es que este año mi empresa está vendiendo cinco millones de pesos, y la que viene va a vender diez, entonces, voy a vender, entonces, va a valer mucho más, entonces, mejor me espero. De veras, si tienen un fondo, que está dispuesto a meterle, que hacen química con él, es, el momento es ahora. Y una razón, porque no sabes la cantidad de emprendedores que yo conocí a principios del 2008 o con esa actitud, que hoy está en programas. Nunca sabemos qué nos depara el futuro, ¿sí? Este, esos puntos los reúnen. Y punto número dos, aquí lo que se está buscando es un punto de inflexión. O sea, si, si cuando entra del fondo no generas un punto de inflexión en la trayectoria de tu empresa, no tiene sentido que entre el fondo. Y este punto de inflexión, mientras antes, por pura matemática, mientras antes se da, vas a llegar a un lugar más alto mucho antes, ¿sí? Entonces, si están y no se esperen, no caigan en el fondo. Y por último, y esto es una, ya algunos que están aquí me han escuchado decirlo, y lo vuelvo a decir, y es una heredad en la industria, y me odian mis colegas por decirlo, pero yo os lo digo, no acepten puntos. No acepten el que en sus contratos haya un mecanismo en el cual, si las cosas no se dan, les tienes que tú repagar el fondo. No lo hagan bajo ninguna circunstancia. El 90% de los fondos se lo piden. No lo hagan. es una total y completa estupidez hacerlo. Yo estuve de su lado, yo también fui empresario, mucha gente me lo vino a ofrecer, y me pareciaba poco ético que me lo pidieran. No puedo estar ahora del otro lado, me va a parecer que está bien. ¿Sí? Se los digo en serio, si tienen alguna duda de que estoy hablando, saliendo, pregúntame, pero no tomen cláusulas contingentes en donde le tienen que repagar al fondo si las cosas no salen. Y bueno, esas son básicamente esas, las cosas que les quería compartir. Les quería hacer un poco más informales, parte de una presentación, cosas más formales. Encantados de tomar preguntas cuando sea la acción de financieros. Gracias. El Álvaro Rodríguez, el que me ha estado